La Asamblea Nacional, en un gran acuerdo político de diálogo, designó el nuevo Consejo Nacional Electoral. En Venezuela, desde hace tiempo, hay diálogo entre la oposición y el bolivarianismo. Hace tiempo. No es noticia para ninguno de nosotros que hay una mesa de diálogo, que hay otros sectores, inclusive fuera de la mesa de diálogo, en contacto permanente. Y yo lo dije, el Consejo Nacional Electoral surgió de un gran diálogo, amplio, muy amplio e incluyente, con todos los sectores de la oposición. Salvo uno, el sector extremista, golpista, que ha propiciado golpes de Estado, sanciones, y que ha propiciado la operación Gedeon y los ataques terroristas en el país. Un pequeño grupete, que ahora anda desesperado por dialogar, porque se quedaron por fuera. Yo le quiero decir a los periodistas que cubren la fuente venezolana, que el bobolongo sale hoy a decir que quiere diálogo, porque se quedó por fuera de todo. Aislado. Quedó aislado y derrotado. Nadie le consulta nada. Y el rumbo del país ya va fijado hacia unas gran mega elecciones este año 2021. Y él trata de pegar un brinco. Bueno, si él quiere incorporarse a los diálogos que ya están en curso, desarrollándose en todos los temas, bienvenido a que se incorpore a los diálogos que ya existen. No a que se crea que él es el jefe y líder supremo de un país que no lo reconoce. En estos días, el exdiputado Freddy Guevara le pidió al diputado Francisco Torrealba una reunión. Y yo le dije, porque quería reunirse con algún enviado de Maduro, como dicen ellos. Y yo le dije a Torrealba, vea la conversación. Eso fue el viernes pasado. Y en la reunión se dio y Freddy Guevara le propuso que ese grupo del monstruo de Madrid, Leopoldo López, del bobolongo, Juan Guaidó, y ellos, ese grupo, se había quedado por fuera de todo. Que ellos querían tener un contacto con el Partido Socialista Unido de Venezuela y con Maduro. Y que ellos querían participar en las elecciones de gobernadores y alcaldes. Y bueno, el diputado Francisco Torrealba dijo, bienvenido. Me transmitió la información y le dije, bienvenido. Vamos a tener diálogos con todos los sectores. Soy un hombre de diálogo, creo en el diálogo. Y Venezuela siga su curso de diálogo, de paz, de democracia, de fortalecimiento institucional. Muy bien. Le dije, autorizado el contacto, autorizado el enlace. Y bueno, sigamos conversando. Ellos lo que quieren ver es la manera de ellos participar en las megaelecciones de gobernadores y alcaldes. Y le dije, bueno, que participen, que inscriban candidaturas, pues. ¿Qué quieren? Que yo les haga el trabajo. Yo no puedo hacer campaña electoral por ellos. ¿Verdad? ¿Cómo es que dicen? No soy escaparate nadie, compadre. Freddy Guevara. No soy escaparate tuyo, oíste. Tan desesperadictos. Porque se quedaron por fuera de todo. Porque nadie los consulta, nadie los reconoce. Porque se les acabó la mentira de la Narnia, del gobierno de Narnia, se les acabó. Y porque Venezuela tomó la decisión de una nueva Asamblea Nacional. Porque la Asamblea Nacional está trabajando tiempo completo en las leyes, en la ley de la juventud, de la chamba juvenil, en la ley de los adultos mayores, en la ley de recreación, en la ley de las ciudades comunales, en la ley del Parlamento Comunal, en la ley de salud, porque la Asamblea Nacional cumplió constitucionalmente el requisito y eligió cosas que no se hacían. Desde el año 2000, eligió a los siete miembros, a los cinco miembros principales, a los cinco rectores del CNE, que ya se instalaron y son el poder electoral de la República. Así de sencillo. Esa es la realidad política, la verdad de Venezuela. Ya reconocida en el mundo. La realidad es la realidad y lo demás no cuenta. no cuenta. El ilusionismo político, la fantasía y la estupidez en política se paga caro. Uno tiene que tener los pies sobre la realidad. Nosotros siempre lo hemos tenido sobre la realidad. Para bien y para mal. para las buenas y para las malas, como dicen. Para las buenas y para las malas. ¿Ah, Silita? Los pies sobre la realidad. Así, ¿ves? Plantado, compadre. Aquí estamos plantados. Para ganar y para ganar. Y si a veces nos toca perder, perdemos. Eso sí, con la frente en alto, con la moral en alto. Y seguimos la batalla, como hicimos en el 2015. No nos pusimos a lloriquear. No nos pusimos a lloriquear. 2016, salimos a la batalla. Ellos tenían una mayoría abrumadora en la Asamblea Nacional. ¿Qué hicieron con la mayoría que tenían en la Asamblea Nacional? Sabotear el país, dañar al país, amenazarme. Al final, ¿qué lograron? Nada. ¿Qué hicieron? Dañar al país. ¿Qué hicieron? Dañar a los venezolanos, la economía, pedir sanciones, pedir invasiones. ¿Qué lograron? Hundirse. Lo único que lograron fue hundirse, dividirse en 20 pedazos.